Siempre nos quedamos todos juntos, nunca se ha quedado todo el mundo hasta el final. Siempre nos quedamos siete como muchos y nunca nos vamos antes de que cierre el bar. Los dueños se animan y salen de las fajas, cuando echan los cierres sacamos las mitagas. Las voces se temblan y todo el mundo se arranca, las banquetas son timbares de manera improvisada. Esta es la noche quebrada. 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 Estas son a veces las mejores fiestas y hasta las caderas ya se empiezan a mover. Mientras se empieza a llenar la mesa de un puzzle que no todos sabemos componer. Esta es la noche quebrada. 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 Gracias.